¿Hace falta mucho, papá? Es que yo me acuerdo que había un palo de roble grande y ahí era la tiendita. Ahí estaba el letrero. Ya vi el letrero, papá. ¿Y será este? ¿Cuánto hace que no viene a visitar a mi tío? Pues hace como 20 años, en esas yo veía todavía. ¿Qué dices, hijo? Si yo nunca fui a la escuela. ¿Este es un roble? Sí. Mire, hay un camino, papá. Entonces ya llegamos. ¿Qué dices, hijo? 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 ¡Gracias!